Gracias a Daniel Tucho por esa historia en exclusiva. Por otra parte, un estudiante de preparatoria murió y otros dos resultaron gravemente heridos tras un accidente de tránsito esta tarde. El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la tarde en el condado Elbert. Según las autoridades, tres estudiantes de la escuela Elizabeth viajaban en un automóvil Buick cuando fueron impactados en una intersección por un vehículo Jeep conducido por una joven de 19 años. Uno de los estudiantes de 17 años murió tras el impacto. En otro accidente, pero esta vez en Denver, la policía arrestó a un hombre acusado de homicidio vehicular de manejar bajo la influencia del alcohol. John Lee Hackaday, de 28 años, impactó a otro vehículo y luego se dio a la fuga. El mortal accidente ocurrió en las inmediaciones de la avenida 13 y la calle Washington. El detenido impactó contra el vehículo de la víctima, un hombre que no se identificó y quien fue pronunciado muerto en la escena.